Así que Shankarampilay fue a Goa, y estaba caminando en la playa. Ahí encontró algo que se asomaba entre la arena. Solo por curiosidad se inclinó, lo sacó, y era una linterna. La tomó y la frotó con su camisa para limpiarla. Y en el momento en que lo hizo, apareció Lo, el genio. El genio apareció, se levantó y dijo, muy bien, pide tus tres deseos. Me has liberado, así que tienes tres deseos. Pide lo que quieras. Shankarampilay vio la situación. Wow, tres deseos, wow. Después dijo, quiero un Ferrari rojo. Así que allí mismo, en la arena, apareció un Ferrari rojo brillante. Después el genio dijo, vamos, vamos, ¿cuál es el segundo? Shankarampilay dijo, quiero 10 millones de dólares. Aparecieron 10 millones nítidos y crujientes en el asiento trasero del Ferrari. El genio dijo, vamos, ¿cuál es el tercero? Shankarampilay dijo, quiero ser irresistible para las mujeres. Se convirtió en una caja de chocolates. Así que, cuando algo es tan cercano a tu corazón, no quiero perturbarlo. Mira, yo estoy hecho de chocolate, ¿no ves? Chocolate oscuro. Así que, el chocolate por sí mismo no es dañino. Desafortunadamente lo consumes con demasiada azúcar. Esa es la razón por la que causa tantos problemas. Los que comen chocolate tienen muchos problemas por la cantidad de azúcar que ingieren. Si pudieras comer solo chocolate. Es un cierto tipo de estimulante. Un tipo de estimulante bastante raro. Tiene sus aspectos positivos. Y... De hecho, tu cerebro podría funcionar. De verdad. Tu cerebro funciona un poco mejor si consumes cacao. No con tanta azúcar. El azúcar echa a perder todo el asunto. Si solo consumes cacao. Si tomas semillas de cacao y las masticas. Una vez que le hallas el modo, es agradable. Si masticas, las semillas de cacao son muy... Muy buenas. La pimienta, pimienta negra y... Las semillas de cacao tienen algo muy similar. En la India usamos miel y pimienta negra combinadas para una variedad de problemas. Diversos problemas que la gente tiene. Y produce resultados milagrosos. El cacao también tiene algo similar. Sin el picante. También está disponible el chocolate al 100%. Pero tal vez la mayoría de ustedes no les guste porque es amargo. Si puedes tomarlo sin azúcar, está bien. O con el mínimo de azúcar, está bien. Pero generalmente el chocolate que compras en el mercado está cargado de azúcar. ¡Gracias por ver el video! Gracias.